Dijo Dionisio el rey, e informa a todos que la nueva bebida milagrosa está en el mercado. Caminando cerca de Atenas, en esos días los reyes todavía caminaban, con la bota en la mano, Hicario encontró a unos pastores. Hola, hola, tengo algo especial y me gustaría que lo probaran, dijo. Los pastores probaron el vino, y les encantó. Pero, como no estaban acostumbrados al alcohol, se embragaron rápidamente. La mitad de ellos se quedó dormida, y los demás, en su alcohólica confusión, pensaron que sus amigos habían caído muertos. Convencidos de que Hicario les había dado veneno, los pastores lo mataron. Horas más tarde, cuando se recobraron, ya sobrios por supuesto, se dieron cuenta de su error y decidieron sepultar el cadáver. Aquí tenemos una antigua y trágica consecuencia de beber demasiado. Atenas, la ciudad de la diosa Atenea. Este es el teatro de Dioniso, junto a la Acrópolis. En su época, Dioniso era adorado y honrado, casi tanto como Atenea, la diosa de la ciudad. Numerosos festivales se llevaron a cabo cada año en honor de Dioniso, siendo el más importante las dionisiacas urbanas, durante las cuales se presentaban actuaciones dramáticas. Dioniso era lo que uno podría llamar un dios que se hizo a sí mismo. Esto suena extraño, pero sin embargo es verdad. No estaba automáticamente destinado a ser visto como un miembro del panteón de los dioses, como Apolo, Atenea, Afrodita y todos los demás que nacieron como divinidades naturalmente. Él tuvo que vencer numerosos percances y además persecuciones antes de obtener su estatus olímpico. Terminó como una deidad mayor, tanto que podríamos llamarlo un super dios. Las circunstancias del nacimiento de Dioniso fueron peculiares. Semele, su madre, era una mortal, una hermosa princesa. Y sí, era otra de las amantes de Zeus. Naturalmente, su hijo se convirtió en el objeto de la ira de Hera. Para eliminar a su rival, Hera persuadió a Semele de que le pidiera a Zeus un favor imposible. La convenció de que le rogara que se apareciera ante ella en todo su brillo y majestuosidad. Como no podía permitirse a ningún mortal ver a un dios en ese estado, Zeus se negó. Semele le dijo que obviamente ya no la quería y por lo tanto no podía dormir con ella. Enfurecido, Zeus estalló en tormenta y rayos y fue instantáneamente fulminada. Pero Semele ya tenía seis meses de embarazo y para salvar a su hijo del fuego celestial, Zeus realizó uno de sus milagros. Arrancó rápidamente el feto de las entrañas de su madre y lo cosió a su propio muslo hasta que el bebé estuvo listo para nacer. Cuando Dioniso nació, Zeus ordenó a la hermana de Semele, Hino, y a su esposo que cuidaran del bebé. Y para la protección del niño, se dijo a Hino que el bebé era una niña. Zeus esperaba engañar a Hera para que no lo persiguiera. Pero Zeus no logró engañar a Hera. Sus celos eran incontenibles y se volvió en contra de los nuevos guarrianes de Dioniso, volviendo locos a Hino y a su esposo. En su locura mataron a sus propios hijos y después se ahogaron en el mar. De nuevo Dioniso se salvó. Esta vez fue Hermes quien vino al rescate. Llevó al niño con las ninfas, aquellas amables deidades de los bosques y las montañas. Les confió al bebé en el monte Nisa. En otra y aún más dramática versión del nacimiento de Dioniso, Apolo, el dios Sol, intercedió. En esta versión, Hera de nuevo persuadió a Semele a que pidiera a Zeus que se apareciera ante ella en toda su majestuosidad. Y la ira de Zeus de nuevo estalló en tormenta y rayo, fulminándola instantáneamente. Pero esta vez no fue Zeus quien salvó al feto, sino nuestros viejos amigos los titanes, quienes intervinieron y tomaron al bebé. Los titanes eran amigos de Hera y se creía que estaban actuando en nombre de ella. Despedazaron al niño, hirvieron los pedazos en un caldero e invitaron a Apolo al festín. Él se rehusó a participar. En lugar de ello, tomó los restos servidos del bebé Dioniso y los llevó a su oráculo en Delfos. Cuidadosamente, Apolo colocó los restos despedazados del bebé debajo del trípode de Pitia en el templo y funcionó. Dioniso fue reconstruido por un milagro y desde entonces, su gratitud se convirtió en una duradera amistad con Apolo. Dioniso pasó su juventud en el monte Niza. En realidad, Niza es una montaña ficticia que pudo haber existido en cualquier parte. En Áctica, Tesalia, Tracia, la isla de Naxos, Libia, Egipto, Arabia o hasta la India. Pero para los propósitos de esta historia, digamos que Niza está aquí. Dioniso creció disfrutando la libertad de la naturaleza y desarrolló una personalidad desinhibida. En palabras de Homero, cuando las ninfas terminaron de criar a este respetable dios, él vagó por las arboladas cañadas llevando una guirnalda de hiedra y laurel en la cabeza. Todas las ninfas lo siguieron. Caminó delante del coro y el sonido que hacían llenaba el enorme bosque sin fin. Fue durante estos primeros años en Niza que Dioniso inventó el arte de hacer vino. No hay duda de que era el vino el que producía el regocijo y la alegría en sus acompañantes. Bueno, es cierto que después de unas cuantas copas de vino, la mayoría nos volvemos sablantines. Y algunas veces hasta ruidosos. Pero en los mitos, el comportamiento de Dioniso se describe como una especie de locura. Y era considerado como parte de la venganza infligida a él por Hera. Era momento de que Dioniso saliera en un largo viaje y ganara su lugar entre los dioses. Sus viajes estaban destinados a estar llenos de aventuras y encuentros inesperados. Durante una festividad en las Islas Egeas, Dioniso tuvo una sorprendente experiencia. Comenzó inocentemente. Días de fiesta, una hermosa y soleada mañana, caminaba por la playa y se detuvo a admirar el panorama. De pronto notó a un barco que se acercaba a la costa. El barco ancló y su tripulación desembarcó. Todo parecía normal. Y de pronto vio que eran piratas que capturaron al joven dios.